Prendan los motores, no vamos a frenar Ok, pues bueno, pues así como le habíamos comentado Vine a traer la camioneta, que es una sorpresa para mi esposa Y pues quiero compartirlo con ustedes Ella no sabe todavía, ya me estacioné Le voy a llamar que venga Y que sea de aquí, ya vamos a ver su reacción Puede salir por favor Venga por favor Ok, ok Ahorita los niños también Ok, ¿qué pasa? Vamos a ver Vamos a ver qué es A ver si le gustó la sorprende 1023, el buco es muy complicado, intenta conseguir vehículos Que un topo ya lo sabe Pero pues bueno, aquí con el doctor de crédito nada es imposible Siempre tratamos de ayudarlos a todos los clientes A que puedan tener sus vehículos y el vehículo que quieran Aquí lo van a conseguir con el doctor de crédito Así que llámenos, llámenos Pero en este caso es una sorpresa para mi esposa Anteriormente teníamos una camioneta como ya lo mencionamos Lo tenemos que cambiar porque como tenemos niños pequeños Las carreras no caben Tenemos que comprar una camioneta un poquito más grande Para que quepa todo energy ¡Giuu! ¡Gua! ¡Gua! ¡Mira Chloe tu camioneta! ¡Mira Chloe! ¿Te gusta? ¡Gua, qué hermosa! ¡Mira Chloe los moños! ¿Te gusta? Mira, Chloe, tu camioneta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda mi gente de Facebook? Pues aquí su amigo Carlos Pizarro, el doctor del crédito, y pues aquí con mi esposa Evelyn. Pues mucha gente me ha pedido el video de la camioneta, de esta camioneta que compramos para la familia del doctor del crédito. Una Cadillac Escalade, la ESV, la larga, 2023. Y pues bueno, pues vamos a dejarles un video, pues con cómo son los interiores, cómo se ve la camioneta por dentro, que toda la gente me la ha estado pidiendo, y los dejamos, espero que lo disfruten. Aquí estamos para ayudarlos en todas sus necesidades, si necesitan un vehículo. Pero todos vamos aquí, los dejamos con el video. Espero lo disfruten, muchas gracias y que Dios me los bendiga. El doctor del crédito, el doctor del crédito, si tú vienes para acá, las aprobaciones te las tenemos en minutos, en segundos. El carro que tú quieres, el vehículo que tú quieras, te lo tenemos. Tú entras caminando y sales manejando. Si no encontraba solución, solución, ministro, el mejor, el mejor, el doctor del crédito soy yo, el que vende hace como un reggaetón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venden los motores y no vamos a frenar! ¡Venden los motores y no vamos a frenar! Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos velocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras te lo ponemos en la avenida Vente pa' la casa y te lo llevan for you Escúchalo caballó, sabe que nunca falló Para esto nunca es allá, yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Pero si no encontraba solución Viniste donde al mejor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!